Con la finalidad de dar continuidad a la política de rescate económico de los ahorradores oaxaqueños que fueron afectados por la quiebra de cajas de ahorro, se llevó a cabo la entrega de cheques con el apoyo del Fideicomiso Pago Nacional Financiera y Acreimex, atendiendo las demandas de más de 4.300 familias. Durante su participación, la diputada local Yolanda López Velasco comentó que esta iniciativa surgió como respuesta al sector de ahorradores que desde el año 2011 perdieron su patrimonio tras afiliarse con operaciones financieras de baja calidad. Para lograr que se siga dando el servicio de ahorro y préstamo y se cumplan, por supuesto, con el objetivo del gobierno federal de llevar los servicios financieros a los lugares en donde los bancos no participan, ya que estamos seguros que el ahorro de los ciudadanos y la administración del crédito productivo son fuentes de crecimiento económico en México. El gobierno federal, a través de su pago, dio un apoyo por la cantidad de 31.9 millones de pesos en beneficio de más de 4.300 ahorradores oaxaqueños. Y de esta manera se resolvió de manera contundente la problemática en la solvencia financiera de estas sociedades. Por su parte, el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, comentó que con esta iniciativa se fomentará una cultura del ahorro seguro, esto para evitar que los beneficiados sean defraudados nuevamente. De 20 mil personas como ustedes, ahorradoras y ahorradoras de cajas de ahorro, unos que fueron defraudados y que ya han venido siendo atendidos a través del apoyo del gobierno federal y del gobierno estatal a través del FIPAGO por una inversión de casi 500 millones de pesos. Y hoy, bajo este modelo, estamos tomando medidas preventivas, como si fuera un fenómeno natural que inevitablemente iba a cobrar, en este caso no vidas, pero iba a generar desesperanza, frustración y dolor porque estaba en riesgo y ustedes, hoy socios de AQUIMES, pudiesen haber perdido sus recursos. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.